¡Sup! 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 ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Sup! 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 ¡Háganle una rueda a Juana! ¡También a la mexicana! ¡Háganle una rueda a Juana! ¡También a la mexicana! ¡La cubana lo que baile es la rumba! ¡En la mexicana cumbia! ¡La cubana lo que baile es la rumba! ¡En la mexicana cumbia! ¡Háganle una rueda a Juana cumbia! Tampoco la peruana ni la colombiana Saben bailar la concia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todo lo que baila le pone esa grosura Háganle una rueda juana También a los mexicanos Háganle una rueda juana También a los mexicanos La cubana lo que baila es la rumba La cubana lo que baila es la rumba La mexicana cumbia ¡Por favor! ¡Tengo un supergrupo! ¡Caliente! ¡Háganle una rueda juana La nena a la mexicana Háganle una rueda juana La nena a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba La mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba ¡Háganle una rueda! La mexicana cubana lo que baila es la rumba La mexicana cubana lo que baila es la rumba La mexicana cubana lo que baila es la rumba La mexicana cubana lo que baila es la rumba La mexicana cubana lo que baila es la rumba Gracias por ver el video.